Cuando me dijeron que tenía cáncer, lo primero que se me pasó por la cabeza es que no podía dejar huérfanos a mis hijos. Y yo creo que a casi todas las pacientes nos pasa eso. Pensamos un poco lo primero en muerte y luego ya te explican todo y efectivamente no siempre es así. Cuando me dijeron que estaba curada, me acuerdo que fue una consulta y me emocioné, me puse a llorar y sobre todo pensé en toda esa gente que me había apoyado mucho. El reto me enteré a través de un primo mío, me llamó y me dijo que había visto una cosa que era para mí. Y él me lo dijo, o mandas la solicitud tú o la mando yo porque vas a hacer esto. Y bueno, al final me lancé y aquí estamos. A Inmaculada le hemos practicado hoy un examen cardiológico completo. Consiste en un electrocardiograma en el que analizamos si hay algún trastorno eléctrico del corazón. Un ecocardiograma en el que vemos si hay alguna anomalía estructural en relación con las válvulas o con la función cardíaca. Y una prueba de esfuerzo máxima en la que hemos visto que la salud cardiovascular de Inmaculada es óptima en el momento actual. Hasta la fecha, la prescripción de ejercicio físico, es verdad que en algunas áreas, como por ejemplo en el área del cáncer, estaba más limitada. Pero en los últimos años la prescripción de ejercicio físico en los pacientes con cáncer es fundamental. Inmaculada, con los resultados de los exámenes obtenidos, puede afrontar el reto Pelayo Vida sin ningún problema. Para mí el deporte es importantísimo. Antes, durante y después. Para mí, volver a hacer deporte fue volverme a sentir viva y volver a ver que estaba curada. Estar sana es hacer deporte. Cuando nos llamaron para decirnos que ya sí que estaba dentro del reto, primero muchísima emoción. Una emoción loca, te vuelves loco y el regalo de tu vida para mí va a ser la aventura de mi vida. Patagonia, mi mayor aliado, yo creo que va a ser las compañeras, sin duda ninguna. O sea, el equipo, hemos hecho un equipazo y yo creo que va a ser lo que mejor, lo que más va a sumar. Pues en el Hospital Quirón Salud hoy fenomenal. Ha sido, la verdad es que ha sido maravilloso. O sea, el trato fenomenal, súper profesionales, muy cercanos, que también yo creo que es muy importante, muy humanos. Y la verdad es que salgo encantada. O sea, yo espero poder volver a hacerme otra serie de pruebas y de cosas que me puedan venir luego y que necesiten.